Triunfador Ruiseñor hasta el Perú Para Canario y Baiti Producciones Vamos Ruiseñor, vamos Ya no seré, más tu pan no es listo Calle secada, chullando de amor Ahora seré, nuevamente libre Y de tu amor, ya me olvidaré Ahora seré, nuevamente libre Y de tu amor, ya me olvidaré ¡Nunca más! ¡Más allá! ¡No seré tu pañuelito! ¡Wepa, guepa! ¡Toma! ¡Vacílate mamita! ¡Vive la vida, goza la vida! Para el doctor Félix Peña Quispe ¡Vamos ver si a mi la Sárate! Tú no supiste a mi comprenderte Y a mi cariño no pagaste mal Yo que creía solo en tus palabras Como un tonto, mi amor, yo que creía solo en tus palabras Como un tonto, mi amor, yo tendré Para la gente buena de Canario Producciones ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! Yo pude ver que me engañaba como tu amor En el distante perdí la razón Con tanto dolor en mi corazón Juan Carlos Zúñiga y esposa Nancy Checa Esa vuelvecita El Perchinguel Machado y Jennifer Chochoca Guamandí ¡Sácale, sácale, sácale! El Galáctico del micrófono César Saturno ¡Vamos ahora! Como baila el señor alcalde de Quilgas Manuel Rodríguez Guamandí, esposa Charo Davila Belli ¡Vamos Rizeñor! 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 ¡Vamos Rizeñor!